Con el segundo partido en la cancha de la Universidad Católica, ¿sabe qué se viene, señor Basantes? ¿Qué partido nos toca ahora? Mandela versus FBP. También por la clasificación. También por la clasificación. Ya le digo la tabla de posiciones, cómo se encuentran ambos, pero hoy cerramos la fecha de clasificación. A ver, acá está. Mandela y FBP. Ellos están en el grupo A. Está actualmente Mandela en el quinto puesto y FBP en el cuarto lugar. Vamos con Doménica, parte baja, te escuchamos. Así es, nos vamos con las alineaciones. La portería a cargo de Brian Rezabala con el número 22 en la defensa. Bonadilla con el número 8. Charlie Ramírez con el número 4. William Prado con el número 88. Y Irvin Ramírez con el número 2. En el medio campo, Luis Vera con el número 10. Freddy Rodríguez con el número 11. Andrés Quedaza con el número 5. Guacho Salazar con el número 21. Y en la delantera, Eduardo Celi con el número 9. Y Reiner Castro con el número 13. En la alineación de FBP, el arco a cargo de Juan Orellana con el número 33. En la defensa, Juan Vázquez con el número 2. Patricio Dea con el número 18. Johan Jiménez con el número 11. Javier Richards con el número 16. En el medio campo, Fernando Soto con el número 7. Antonio Macías con el número 4. Jesús Jiménez con el número 20. Roberto Soto con el número 8. Y en la delantera, Cristian Aldaz con el número 10. Y Alfonso Orellana con el número 24. Bien, listo. Gracias, Domenica. La dirección correspondiente. Bueno, le completo dar el detalle de la tabla de posiciones. Está Mandela con 9 puntos. Y el equipo de FBP también tiene 9 unidades. Los 3 primeros lugares de este grupo A son Mutantes, que ya clasificó. Tiene 13 puntos. Nadie lo saca de la clasificación. Copa tiene 12 por el momento. Y Wallenberg tiene 10. Ninguno de ellos ha jugado, por si acaso. Entonces, en el caso de Wallenberg, que debe de acumular por lo menos dos unidades más para sentirse clasificado. Es decir, tiene que ganar el siguiente partido. Bueno, los otros están por clasificar. Bueno, gracias, Sergio. Esto. Arranca la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juega Mandela, sí, señor, frente a FBP. Mandela que está de color blanco con celeste, mientras que FBP está de color amarillo. Atención, la maneja Juan Vázquez. Muy bien. Ahora con el jugador Charly Ramírez. Recordamos a nuestros amigos talentos que están citando en la Superliga amateur en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Instantis, la vareja ahora, Bobadilla, Charly Ramírez. Levantará el centro. Sobre la marca está John Jiménez. Maciás que se acerca. El cabeceso está. Cuidado. Hay una imprecisión por parte de la defensa central. Estamos hablando de Dea. La pelota que le recupera el cuadro de Mandela. Es el momento para Freddy Rodríguez. Cerca del banderín del Corde, sector derecho. Atención, sobre la marca está Jiménez. El número 20, Soto también. Y levanta el centro. Vamos a ver si llega o no. Llega la primera del encuentro. FBP está con el color amarillo con negro. Hay infracción. Cometía el número 11. Estamos hablando de Freddy Rodríguez. Un minuto ya de el primer tiempo. Para los que se enganchan, Mandela está de color azul. Seguro que quieran creer, turquesa. Mientras que FBP está de color amarillo. Pelota larga. Lo pone a correr al DAS, el número 10. Este equipo de FBP, recordemos que la semana anterior cayó frente al cuadro a Politécnico. Yo estoy en 2x0, si no me equivoco. Y tiene que buscar la clasificación. FBP tiene chance, ¿no? FBP. FBP tiene chance, sí. Tiene 9 puntos, igual que Mandela. Cualquiera de los dos que gane, estaría clasificado. Porque, por ejemplo, en el sexto lugar está Romanos, que con un empate de ambos, de FBP y Mandela, pues se ubicaría en el cuarto lugar, ganando Romanos. Y clasificaría Mutantes, Copa y Valenberg. Ahí están los cuatro. Listo. Gracias, Sergio, por la información. Será el cuadro de Mandela. Ahora con Ramírez. Se complica este. Listo, se aprovecha Orillana. La infracción está. Ahí, Tío Libre. Listo, larga, si se aprieta. Sí, señor. Para el cuadro de FBP. Saludamos a la dama tapada que nos visita el día de hoy. Perfecto. Mandela tiene cero, FBP tiene cero. Lo va a ejecutar el número 10, este es Aldaz. Tiene el look de Jiménez Zidane, eh. Aldaz. Levante el centro. Cuidado el cabezazo. El despeje totalmente erróneo. Pero sale jugando. Dic del fondo. Prado. Recupera Jiménez. Ahí saque lateral. 3-6. Me indica que hay gol de Perú, eh. Hay gol de Perú. Ya le gana Venezuela por la Copa América. En el primer partido. ¿Revisaron vales, en serio? Están revisando el VAR. Están revisando el VAR. Me confirman si fue gol o no fue gol. Rictificaron con el VAR y no fue gol para la selección peruana. Van 0-0. Bueno, muchachos. Estamos hablando serio. ¿Está ganando a Perú o no está ganando a Perú? Andela tiene 0. Ahí tiene 0. Hay falta. Hay que decir el árbitro que sin jugador. Se juega en la mitad de la cancha. Iroen Ramírez. Pelota larga. Dicto se aprovecha. Cuidado. Muy bien, Eduardo Sely. Este Sely de buena talla. Ha marcado algunos goles. Juega por fuera, eh. Buenos goles ha marcado. La roba la pelota. Ahora la maneja. No es que es Zidane. Este es Aldaz. Lo pone a correr a Orellana. Muy bien en la que sigue por Charly. Y no es así. Ramírez. Prado. Bobadilla. Ahora dice el 8. Del cuadro de Mandela. Upa, ¿qué pasó ahí? El número 8. Estamos hablando de Prado. Proyecto número 28. Este es Vera. ¡Está el gol! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 Mandela, 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 Mandela. Llegó Luis Vera. Número 10. Del cuadro. Celeste. Del cuadro. Azul. Sely quien proyectaba. Y llega la definición perfecta. Ya Mandela tiene 1. FBP tiene 0. Señor Basández. Muy buen gol por parte del equipo de Mandela. Llegando de contragolpe. Ganando una pelota. Luchaba de la pierna. La verdad es en la mitad de la cancha. Justo en esa posición donde lo ven ahora. Todo comienza en esa zona del terreno de juego. Y finalmente es Luis Vera, el número 10. Que solo le empuja. Buena corrida por parte de Eduardo Sely. Y con esto Mandela gana 1 por 0. El resultado que a ellos lo clasifica de forma directa. Sin importar lo que pase con el resto. Mandela está haciendo su trabajo. Mientras que ahora comienza la desesperación para FBP. Que tiene que empatar. Y luego empezar a ganar este partido. Sí señor, gracias. Saludamos a nuestro gran amigo. El señor Gino Guerra. Fuerte abrazo. Lo mismo para AK-47. Fuerte abrazo para los chicos. AK-47. Me dicen que es el equipo puro pupo nomás. No sé si era cierto. La manera es que el cuadro de FBP. Este Fernando Soto. Pierdo. Pierdo. Tiene muy bien profundidad el cuadro de FBP. Les voy a ser muy sincero. Les voy a ser muy sincero. Creo yo que lo veo con mucha más actitud. Y con más chances el cuadro de Mandela. La maneja número 28. Del cuadro de Mandela. Este es Ravires. Llega al fondo. Ahí tiro de esquina señores. 6 con 44. Ahí tiro de esquina. Sí señor. Les recordamos a todos nuestros amigos tenientes que están en sintonía de la Superliga Amateur. Le va a entrar el centro. Salazar. Levanta el centro. Cuidado el portero. Salva. Muy bien Orellana. Sale ahora el cuadro de FBP. No lo puede hacer efectivo. Era el anticipo. Upa. Había falta. Separa el jugador. Era Orellana. El centro despeja. Vázquez. No puede hacer nada Jiménez. Ahí está Bobadilla nuevamente. Corto. Y existirá el contragolpe del cuadro de FBP. Prendan los motores muchachos. Porque se viene este Soto. Fernando. Atención. Recupera Ramírez. Muy bien Ramírez. Seguro. Sol 20. Justo y necesario. La maneja Freddy Rodríguez. Que sada que la pide en la mitad de la cancha. Muy bien. Abre. Abre todo eso. Sí señor. Luz Vera lo pone a correr. El número 13. Este es Castro. Le monta el centro. Selly está. Que el portero sale. Se equivoca. Nuevamente la toca. Antes hay un despeje por parte de Jiménez. Selly que creaba esa opción clara. Casi llega a la segunda de Mandela. Sergio. Bueno mucho mejor se lo ve a Mandela. Más sólidos y precisos al momento de atacar. De pasar al último cuarto de cancha. Selly. Como decía el Kaiser. Pues es el referente en el ataque que tiene este equipo. Que va ganando 1 por 0. Y se puede venir el segundo. Me parece que se puede venir el segundo. Por como se está desarrollando el partido. No encuentra la brújula FBP. Sí señor. Ahí. Offside. Vale recalcar que Ucrania quedó campeón del Mundial Sub-20. Que ganaron a los coreanos. Saludos por Adriano Osorio. Que está en sintonía. Fuerte abrazo amiga. Gracias por la sintonía. Existirá saque lateral para el cuadro de Mandela. Que gana un tanto por cero. El gol lo hizo Luis Vera. Rodríguez. Efectivo lo va a hacer. Cerca lo tiene a Selly. Que tiene que bajar unos cuantos metros. Atención. Nuevamente. Prado será el encargado. Ya son 9 con 33. De la primera parte. Prado que juega rápido. FBP que la recupera. Jiménez. Soto. Y no es Fernando. Sino Roberto. Ahora es el momento para Mandela. Con Ramírez. Está nuevamente Prado. Atrás. Selly la deja pasar. No la topó. Era buena la llegada por parte del cuadro de Mandela. Y ahora prendan los motores. Se sube la moto. No se sube la moto. No se sube la moto. No se sube la moto. En todo caso. Intenta salir. Le toca salir. De hecho a FBP. Pero sin ningún tipo de juego colectivo. Además lo hace por un tema de sentimiento. De ir hacia adelante. Pero sin ideas claras. Y esto también lo aprovecha Mandela. Para neutralizar fácilmente sus ataques. Sí señor. Aprovechamos para saludar a Juan Calle. Fuerte abrazo amigo. Lo mismo para Paul Wachu. Que está en sintonía. Ahí está. En postales. DT. Si no me equivoco del cuadro de FBP. Va a ser efectivo Roberto Soto. Saque lateral. Atención. Pero no hay ningún compañero cerca. Sergio. Con ese tipo de acciones no creo que los muchachos puedan hacer daño. Ahora es el momento del cuadro de Mandela. Prenda los motores. Prenda los motores. Prenda los motores. Upa. Le cometen falta. Le cometen falta. Y le dieron duro a Castro. El número 13. Hay tarjeta amarilla. FBP queda muy mal parado. Sergio. Muy mal parado. Y va a quedar creo que peor conforme vayan pasando los minutos. Y eso que estamos en el primer tiempo. Si este resultado se mantiene hasta el segundo. Pues va a ser mucho más desesperante para el FBP. Van a desordenarse. Si se desordenan. Se acaba el partido para ellos. Porque Mandela va a poder aprovechar más espacios. Los que ya de por sí están dejando. En busca de lo que intenta conseguir el FBP. Que es el empate. Perfecto. Compañeros. Doménica te escuchamos. Así es cartulina amarilla para el jugador de FBP Javier Richards con el número 16. Arriba ganamos. Gracias Domi. Ahí está la pintaron de amarillo. Antes el portero. Selly está cuidado. Mala la salida por parte del portero de FBP. Estamos hablando de Orellana. El peligro continúa por parte del cuadro de Mandela. Que le cometen falta. Que dice el árbitro que sigue jugada. Antes. A mí me pareció penal. Había penal. Me pareció penal. Me pareció penal. El árbitro dice que... El árbitro dice que... Para mí fue penal. Sí, parecía. Parecía penal. No sé si está en la repetición. Pero en todo caso. Sí creí que lo iban a trabar abajo. Al jugador Eduardo Selly. Pero el árbitro estaba de frente a la pelota. Entonces entendemos que tenía mejor visión que nosotros. Atención. El cuadro de Mandela. Sale ahora FBP. Con Soto. Fernando. Atención. Juega corto con Macías. Jiménez nuevamente. Recupera el cuadro de Mandela. Se juega en la mitad de la cancha. Ya son 13 minutos de la primera parte. Buena la pelota. Buena la intención. Buena la llegada. Antes llega el anticipo. Muy bien. El jugador de FBP. Estamos hablando de Jiménez. Ahí, tío de esquina, señores. Lo va a hacer efectivo. Rodríguez. Levanta el centro. Cuidado. El cabezazo era de Selly. FBP. Ahora ya escribe. Increíble. Brugger. Ya me está dando hambre, Sergio. A mí también. Vamos a ver. Hay tiro de esquina, señores. Tiro de esquina. La va a hacer efectivo. Vera. Saludos para... Todos los que están en sintonía. Saludos para... Mandela tiene uno. FBP tiene cero. Alonso. Orillana. Juega corto. Será que llega la segunda. Vamos a ver cómo le va. Le mandará el centro. ¿Qué dice el árbitro? Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Penal. ¿Hay penal o no hay penal? Hay penal. ¡Penal! No hay penal. Sí, señor. Hay penal. ¿Qué está ocurriendo? Para mí hay penal. Hay penal. Hay penal. Si eso es penal. Amarilla para el jugador de Mandela no debe ser. Penales. Penal. Sí, señor. Ahí estamos. Correcto. Va César, el número 28. Asegura el partido. Fritz Ararco está... ¡Gol! ¡Gol! César, 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 César. Marca la segunda para el cuadro de Mandela. Increíble esto, señores. Dos por cero. Pero creo yo que pone imagen segura la clasificación. ¡Gracias, Dios mío, santo! ¡Sí puede ser! Señor Albazantes. Buena definición de penal. Acá lo vemos hacia el otro costado que escogió el portero. Se iba a la derecha el portero. Hacia la izquierda del arquero iba el disparo de César. El 28 de Mandela. Ya dos por cero. Más tranquilo. No me imagino la desesperación ahora que tiene FBP. Con un resultado adverso, dos por cero, perdiendo con un clima hostil. La verdad es que se pone en color de hormigas el tema de clasificar para FBP. Yo creería que Mandela está consiguiendo ya el 75% de su clasificación en este grupo. Compañeros, te escuchamos, Dominica. Antes del penal se amonestó al jugador Jesús Jiménez con el número 20 con la cartulina amarilla. Listo, gracias, Domi. ¡Ay, el momento! Tengo hambre, Sergio. ¡Qué rico, qué rico! ¿Tiene hambre, Sergio? Por supuesto, ya es hora de comer. ¡El cebollado! ¡Cuarto de libra! ¡El cebollado! ¡Cuarto de libra! ¡El cebollado! ¡Cuarto de libra! Sí, señores, me voy a poner el cebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviche. También tenemos apanados bollos, especiales y mariscos. Todo rico. Luego, visitando en todos nuestros locales. Atención, las 24 horas en El Alborada, el 205 de Granada, La Fiveca, Guayacanes, Avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel, Albonor, frente a la gasolinera Terpel, en la avenida Isidro Ayora. Y en Azorquídez, en el video, Francisco de Oriana, Diego de Alredo, del frente del parque, hagan sus pedidos a domicilio, el 0987-5177. Y en 10 días, escúchelo bien, en 10 días, a partir del nuevo local, en Miraflores, avenida principal y calle segunda, junto a Mr. Morocho, en cebollado. ¡Cuarto de libra! ¡Qué rico que es el cebollado de Cuarta Liga! Por supuesto, y el bollo mucho más rico. ¡Vamos de tu marca! ¡A los dos palos! ¡Uno al otro palo! Bueno. ¡Hay tiro de esquina! ¡Lo va a hacer efectivo Soto, Fernando! Atención. Atención. ¡Levanta el centro! ¡Cabezazo! ¡Pasa! ¡Despeja! ¡Muy bien de Prado! ¡Saca el peligro! ¡Pagó el incendio! ¡Era la primera llegada! Creo que peligrosa por parte de FBP y Sergio. Sí, con una jugada de pelota parada. Así llega FBP. No tiene otras opciones. Al parecer le cuesta generar el fútbol. Así lo hemos visto en estos primeros 15 minutos. Y son alternativas que tienen. No sé, Alá tiene buen remate de larga distancia, pero no ha tenido una sola frente al arco como para probar. Han marcado cada uno de los lugares donde transita este número 10 que tiene FBP. Y no ha podido generar ni fútbol ni tampoco ocasiones de peligro. Por lo tanto, es complicada la misión que tiene ahora el equipo amarillo y negro. Está clasificando Mandela y está ganando el partido de muy buena forma. Está caliente Mandela y ahí está entonces el comentario del señor Basante. Sí, tiro libre. Va a ejecutar el tiro libre. Roberto Soto. Vamos a ver, levanta el cintro a la olla. El portero sale. ¡Cuidado, lo vayan cerca! ¡Vacá! Muy bien, el portero. Estamos hablando de Rexabala. Y no es Lizeth, sí señor. Es Brian Rexabala. Ahí, tiro de esquina. Juega rápido. Lo va a hacer efectivo. Aldaz. ¿Y el portero? ¿Qué le pasó al portero Rexabala? Bueno, salió mal. Salió mal, calculó. Cuando iba hacia adelante, intenta regresar. Pues sí, creo que quedó un poco afectado con su pierna izquierda. Porque cae mal. Casi se complica. Casi llega el gol de FBP sin querer queriendo. Vamos muchachos. Ahí está. ¡Golo! ¡Aldaz! Fernando Soto. Recupera el cuadro de FBP. Lo hace muy bien. Se juega en campo de Mandela. Vázquez. Le pega el arco increíble, ¿no? Ese tipo, les voy a ser sinceros. FBP no tiene ninguna chance de poder clasic. No tiene chance. Falta todavía la mitad del segundo tiempo. Tú el segundo tiempo falta y ya lo eliminaste. Yo para mí te he eliminado. Mandela lo ganó. No crees que reaccione, FBP. No creo que reaccione. Con el fútbol que tiene. Bueno, el 2 por 0 recuerda que es el resultado más mentiroso. Y en este torneo, hasta por 3 goles, han virado resultados, han empatado partidos. Eso sí, un empate entre ambos no beneficia a nadie. El único que se podría beneficiar es el que viene por debajo de ellos, que intentará pues clasificar, que si no me equivoco es el conjunto de Climidev. Pero, nada más. Abel Patricio, saludos para Abel. Y increíble, increíble. Sergio. Excelente. Adelante, Domi. ¡Ven, Gabriel, que coge el marco, Gabriel! ¡La chica un poco más, eh! Cartulina a María para otro jugador de FBP. Antonio Macías con el número 4. Por reclamos indebidos al árbitro. ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Mándela tiene 2, FBP tiene cero! ¡Atención! Saludos para las fuerzas Giniu que estén en sintonía. ¡Váquis! ¡Saque! ¡Pégalo en la defensa, como se te dijo! ¡Mándela tiene 2, FBP tiene cero! Hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con mucho entusiasmo. Sí, señor. También saludamos a la banda de doble almuerzo, que ya llegó. ¡Va la banda de doble almuerzo! ¡Excel momento por el cuadro de FBP! FBP no puede hacer más de tres toques, Sergio, esto es increíble. Sí, es difícil. Y mira que tiene un juego así bastante impreciso, de mucho distanciamiento entre sus líneas. Los volantes están demasiado alejados de los delanteros. Hoy no vemos ese orden y es difícil. Yo creería que todavía hay que darle el voto de confianza para el segundo tiempo. Si no mejoran, como estaba ocurriendo en este primero, va a ser difícil y me voy a unir a lo que dice el Kaiser. Que ya Mandela tiene más de media clasificación en el bolsillo, un 75%. No solo por el 2 por 0, sino más bien es por la forma de jugar de FBP. Mandela, ahora este con Rodríguez, ahora con César, Vira, Inamarca está, Díaz. Vamos a ver cómo le va. Este es Castro, Sili, lo bajan a Sili. César nuevamente. Ahora este es Prado. Si era que le pica el arco. Al banderín del córner le pegó. Era buena la idea, era buena la intención. Enganchar hacia el centro, hacer la diagonal y luego quedar perfilado para pegarla con su pierna más ágil con la izquierda. Pero bueno, esta vez no fue para César en el penal perfecto. Pero acá el remate sale demasiado desviado, no metió bien la rosca y ahora se fue por la última línea, Kaiser. Increíble. Servíble. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no puede ser. Ya mismo finaliza el primer tiempo, señores. 22 con 47, con 49, con 50. Mandela tiene 12, FBP tiene 0. Sigan nuestras redes sociales, ¿qué les parece? Sigan más antes, ¿eh? Por supuesto. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Luces, es que televisión nos encuentran todos los detalles, con todos los programas, desde la U, Frecuencia Deportiva, Viva Mejor, Cine Clásico y mucho más. En el tercero, mirada, correspondiente a las 6 de la tarde. Va a haber un cambio. ¿Le gustó el partido del árbitro? Creo que sí. Que lo pite, que ya estamos de tiempo. ¿O la 6 lo pitó o no lo pitó? No lo pitó, creo que con estas termina. Se dañó el reloj al árbitro. Le habría prestado el reloj Bayron, me lo más. Hay un cambio. Dominica Rodríguez. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Me informa, por favor. Sí, Dominica. Así es, cambio. En FBP sale el jugador Antonio Macías con el número 4. Ingresó Alberto Riera con el número 5. Gracias. Gracias, Dami Riera con el número 5. Y no sé para qué ingresó, porque la verdad... Increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Bien, continuamos con mucho más. En esta gran transmisión deportiva, Mandela tiene 2, FBP tiene 0. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, síguenos en Facebook, UCSG Televisión. Y aprovechando, también sigan nuestras redes en Instagram. En Instagram nos encuentran como UCSG-EDTV. Bueno, Mandela que tiene 2, FBP tiene 0. Con esto clasifica el cuadro de Mandela. Y FBP ha sido, creo yo, la muestra de la irregularidad y del poco fútbol. Sí, la verdad, Kaiser, que coincido contigo, con las palabras que acabas de decir, Mandela ha hecho casi todo perfecto. Cuando tuvo la pelota fue peligroso, fue profundo, llegó al arco rival y también le favoreció en cuanto a la definición. Algo por ahí, un poquito flojo en otras cosas, dentro de la mitad de la cancha. Creo que puede hacer un mejor trabajo, pero lo puede mejorar para el segundo tiempo. En cambio, en FBP debe estar muy preocupado su técnico, debe existir preocupación entre jugadores. Se están quedando fuera en la última fecha. Necesitaban ganar y están perdiendo 2 por 0. Es difícil el panorama ahora para FBP, el equipo, para aquellos televidentes que recién se unieron en la transmisión, FBP son los amarillos con negro, Mandela está de azul y ahora pues el equipo de FBP lamentablemente tendrán que encontrar un gol de inicio para quedar a tan solo uno de empatarlo, pero ese empate no le sirve, ese empate no le sirve a ninguno de los dos en realidad y buscar otro tanto para ganarlo. Tiene que haber un ganador, estamos ya en la última fecha de la fase de grupos. Ya Club Unión, por ejemplo, el partido anterior que se pudo transmitir por el canal Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, clasificó y ahora estamos viendo a otro eventual clasificado. ¿Es Mandela o FBP? Hoy está clasificando Mandela con este 2 por 0. Una victoria le asegura el paso a cualquiera de los dos. Israel. Sí señor, saludamos al señor Abel Patricio, Abel Villasís. ¿De dónde es Abel Patricio? El señor Villasís es el Matusalén del Switcher. Matusalén. Sí señor, ¿sabe qué? Él le hizo el castiga a don Alfonso. Aunque usted no me quede creer. Tiene años y años y años el señor Abel Patricio. Fuerte de verdad, abrazo para Abel. Te queremos Abel. Aunque tenga esos chistes sagros, pero te queremos. Bien señor, se arrancará el segundo tiempo en cuestión de... 5. Toma el tiempo. Equipos en la cancha. 4. ¿Será que Mandela marca dos goles más? 3. Esta transmisión es a cargo de UCSG Televisión. Sigan nuestras redes sociales. 2. Es el momento del fútbol. 1. El árbitro mira su cronómetro. ¡Y eso! Arranca la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayquil. Segundo tiempo, segundo episodio. Mandela tiene dos, FVP tiene cero. La maneja el cuadro amarillo. El cuadro de FVP. Pase erróneo. De esto se aprovecha el cuadro de Mandela. Prado que la pide. Cesar nuevamente. El número 28. Ahora es el Trixi. Este es Rodríguez. Castro. Ordenadicto el cuadro de Mandela. Ahora. Bobadilla. Quisada. Corra señor, corra. En la marca está. Luis Vera. Soto que se asombra. Recupera el cuadro amarillo. Se juega ahora en territorio de Mandela. Aldazel número 10. La pelea en el aire. ¿Qué dice el árbitro? Que sigan jugando. Selly que la baja. La pelea. Le recupera a Vázquez. Ahora Jiménez. Muy bien Aldazel. La baja. Muy preciso. ¿Será que le pega el arco o no señores? Muy avisado la acción, la intención por parte del jugador Orellana. Se demoró un segundo, porque creo que la idea al final iba a ser buena, de rematar. Si no encuentras espacio, si no tienes con quien asociarte, pégale, no queda otra. Y de eso tiene que, o dependerá FDP, pero esta vez se demoró unos segundos y ya luego cuando se decidió el remate fue fácilmente bloqueado. Perfecto. Perfecto. ¿Qué le pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Le duele! Al jugador de Mandela. ¿Qué dice los chicos FBP? Mandela tiene dos, FBP tiene cero. Creo que revisaron el bar y se dieron cuenta que hubo falta. ¡Bien! Perfecto. El bar del tío. Pero vamos a Don Tete. Bar Estac Tete. Bien, señores. Ahora es el turno para FBP. La pelota con Orellana. Impacte en la humanidad de Quesada, el número 70. Ahí es el momento para Celi. ¿Será que Celi prende los motores? Bien en el anticipo, Vázquez. Dea que recupera, lo hace pasar de largo. Hace el carrusel. Juega corto el cuadro de FBP en su propio campo. Es el momento para Ramírez. Corto con Aldaz. Orellana que lo deja pasar. La pelota llega a las instalaciones, a la portería de Mandela. El arquero, Brian Rezabala. Haciendo tiempo, ¿no? Ya hace tiempo. ¿Saben qué? Ya juega con la desesperación al rival. No queda de otra. Sí, señor. Y aparte el cansancio que deben estar sintiendo con la temperatura que está. Sí, pero estás jugando en una cancha buena, 11-11. Nadie tiene su primera numérica sobre el otro. Entonces, el cansancio es para los dos, la cancha es para los dos. La presión ya no es para los dos. La presión era de los dos y ahora, pues, netamente es de FBP. Porque Mandela con dos goles, pues, está clasificando. Perfecto. Mandela tiene dos, FBP tiene cero. Rápido lo hace Vázquez. Día nuevamente. Soto, ¿qué la pide? Ramírez. Fuerte el disparo para que vaya Selly. Y Selly se aprovecha. Selly le... Bueno, Selly le cometió falta al jugador. Este es Riera, el número 5, el que ingresó hace poco, nada más. Sí, y hay tarjeta amarilla, ahí lo vemos. Tarjeta amarilla. Sale desde la bombona central a la mitad del mundo. Donde se genera y transita el fútbol. Sí, señor. Antes. Yo creo que ya los chicos de FBP deben decir, saben que hasta aquí no más. Hasta aquí no más, eh. Kayser. Doménica Rodríguez, le escucho. Adelante, Domi. Tardina amarilla para Eduardo Selly con el número 9 del equipo Mandela. Ok, listo, gracias, mi querida Domi. Hay otra amarilla más. Doménica, ¿de quién se trata? Bien, ya estaremos confirmando. Ahora es el momento. De Castro, muy bien, Castro, que yo que esté buena. ¿Será que levanta el centro? No, está solo. Pase hacia atrás. ¡Selly, que le pega! No, 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 no. Así, no. Así, no. Lo que se parrió Selly, Sergio, es imperdonable. Sí, bueno, me gustaría volver a ver, sobre todo para que puedan observar cómo se pierde en esta oportunidad Selly el tercero. Y ahora para asegurar la clasificación, para no pasar mayores sustos del partido. No creo porque FP no reacciona, pero en todo caso, pues, estuvo el tercero, Eduardo Selly, uno de los mejores jugadores en ofensiva del equipo de Mandela y que ha tenido también una muy buena campaña durante esta primera parte. Él sí, trató Morellana. Vamos a ver el pack, el cabezazo de Ramírez. Roba, sí, está en deuda con el equipo, con Mandela, lo que se acabó de parriar hace poco nada más. Digo, Dios santo, no puede ser. ¡No! Mandela nuevamente, le comenten, falta. ¿Qué pasó? Se fue de cabeza. El jugador Aldaz, el número 10. Ya son seis minutos aproximadamente de la segunda parte. Seguen nuestras redes sociales en Facebook. UCSG Televisión. Mandela tiene dos, FVP tiene cero. La revienta Prado. El número ocho, fuerte. Duro, duro, sí, señor. Ahora es Selly. Y lo pone a correr este Castro, este César. Será que le pega el arco. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol de Mandela! César, el número 28. Pone la tercera. ¿Qué pasa? El de Selly con agarrón incluido. Este es un crack, sí, señor. Y pone la tercera, señoras y señores. Mandela tiene tres, FVP tiene cero. Bueno, no hay nada que hacer. Gran pase el de Eduardo Selly. De izquierda, filtrando la pelota, ganando las espaldas a los defensores. Esta vez era precisamente César, el 28, quien había convertido el penal. Que no se deja caer, no busca caerse o más adelante lo intenta hacer ya dentro del área para sorprender al portero o al árbitro. No, esta vez gana bien la pelota. El defensor se desentiene del balón y va solo a la marca del jugador. Mal hecho por el defensor y bien por parte del delantero César, que esta vez gana la pelota. Define con tranquilidad por debajo del portero del equipo de FVP. Tres por cero. Ahora sí, la cosa está más que liquidada. Tenemos nuevo clasificado. Se trata de Mandela. Saludos para Raíz Andrade. ¡Uh! Dios mío. ¡Qué zapato! ¡Bien, Walter! ¡Bien! ¡Bien, profe! ¡Bien, profe! Tremendo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo el señor Basantes? FVP no iba a tener reacción. No tuvo reacción. Mandela tiene tres. FVP tiene cero. Y acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Saludamos a todo el personal de operaciones que hacen posible esta transmisión. También para el señor Jorge Ángel. ¡Bien, señores! Hay un cambio. Señorita Dominica, me confirma, por favor. Así es, le confirmo. El cambio sale el jugador William Prado con el número 88. Debido a una lesión ingresa Juan Baque con el número 16. Bien, Baque con el número 16. Ahí está entonces. La maneja el cuadro de FVP. Por el honor, por el instinto, por lo menos, muchachos. La maneja Jiménez. Las veces que he tenido la oportunidad de transmitir este partido, bueno, los partidos de FVP. Queda en deuda, ¿eh? Queda en deuda. Falta la competida. Vamos a ver cómo le va. Reacción da por parte de Día. Jiménez nuevamente. Proyecta el cuadro amarillo. Cerca, muy cerca está. Este es el jugador Riera. Soto. Atención. Levante el centro. ¿Qué pasó ahí? Se lanza. Y estamos a prácticamente 12 minutos de que termine el partido. Y el cuadro de FVP se queda fuera. Levanta el centro. Soto. Impacto de Kavixa. Por parte de Baque, el número 16. Este recién ingresó nada más. Se repite. A ver, ¿qué va a haber? Hay un cambio nuevamente. ¿Qué pasa, muchachos? Cada uno coge una marca. ¿Ya sabe cómo? Coge una marca, eh. Ahí, tiro libre. Ah, no, perdón. Tiro de esquina. Va nuevamente. El jugador Jiménez. Día que la... ¡Pida atención! ¡Cuidado! Llegaba hombre no programado. Era Soto. Buena la llegada por parte. Y hay otro tiro. De esquina. Levantará el DAS. El número 10. No se me cae el DAS, por favor. Juega corto con Soto. Fernando. Impacto en la humanidad de Ramírez. Baque que la pide. La revienta. No quiere saber nada. El 3 por 0 lo ayuda mucho a Mandela. Y con esto clasifica. Y preginta a la motores. Puede ser aquí llegas el jugador Castro. Vázquez. Ahora es el momento de... FBP que le pegue el arco. ¡Lay, lalay, lalay! Buena la llegada por parte de FBP. Vamos muchachos. Ya no hay nada que perder. Ya no hay nada que perder. Ya no me importa nada. FBP tiene 0. Mandela tiene 3. Sale, que sale. La revienta. Muy bien. Ahora se juega en la mitad de la cancha. Upa, esa pierna fuerte. Arriba Jiménez. Aldaz. Corto con Soto. Lo pone a correr al jugador Castro. Pero antes había upside. Perdón, era César. El número 28. Sale Dea desde el fondo con Jiménez. Ahora con Rick Charles. Javier Richards. Vázquez. Richard. En la marca está Rodríguez. Vera que la pide. Se le corta. Y juega corto. Al otro lado. Muy bien. Levantó la cabeza. ¿Cómo le gusta a todos ustedes? Y la incursión es por parte de Luis Vera. Este es el 10. Juega muy bien con Castro. Pase atrás. Deja pasar un compañero. ¿Será que le pega el arco? ¡Vená! ¡Buena la guilada! Del número bien. El disparo al disparo. ¡Ale, René, Traigo! ¿Qué te recupera, Choclo? Señoras y señores. Esto continúa 3-100 por 0. Saludamos a Mario Bros. Juan, 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 coge la marca tú, Juan. Que esté en sintonía, querido Willy. Aprovechamos también a toda la gente de Manaví que siempre nos ve. Somos cadena y Manaví. Fuerte abrazo a toda esa gente de Manaví, linda. La gente de Puerto Viejo a la gente de Manta. No, no puede ser. ¡Qué remate! Era el jugador Orellana. No tuvo solo, pero no pudo concretar 13 minutos. Era una llegada clara, pero no pudo ser más óptima la definición. Pudo ser la primera para FBP, señor Basantes. Sí, buena, buena, FBP. Si en algo le queda, pues, es tratar de buscar la dignidad en este resultado. Teniendo en cuenta que ya de por sí está quedando eliminado. 3-0, nada que decir para Mandela. La afición, en cambio, empieza, pues, a perder esas esperanzas. Ahí veíamos a algunas de las personas que apoyaban a FBP. Que no ha tenido un mal torneo. Comenzó de menos a más. Pero ha terminado como inició, precisamente con una derrota. En todo caso, un digno rival. Y Mandela, en cambio, está terminando como comenzó, con una victoria. Creo que, en parte, radica la clave de la clasificación. Un equipo que se pudo mantener regular y que ha sido siempre difícil. Incluso cuando terminó cayendo derrotado. Bien. Ahí está, entonces. Acá es facilito de escoger la figura, me parece. Del partido. ¿Usted se inclina por qué jugador, eh? Por el delantero. Por Eduardo Sely. ¿Por Sely? Sí. ¿Tiene algún recuerdo de Sely? Sí. Para mí también, Sely. Sely, sí, señora. Ahí vemos la llegada por parte del jugador Orellana. Lo tenía todo, ¿eh? Lo tenía todo para que pueda hacer el gol. Al cambio, Domenica Rodríguez, le escucho. Así es, variante. En Mandela sale el jugador Freddy Rodríguez con el número 11. Ingresa John Parrales con el número 80. Listo, gracias, Domenica Rodríguez con el 80. Ingresó Aldazolo contra el mundo. Vamos, Aldaz, la tuya saldrá. Antes, en el anticipo, estaba muy bien Ramírez. Va, que qué la pide. Ahí saque lateral. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí, señor. Ya es hora, ya se pasa la hora del almuerzo. ¡Encebollado! ¡Cuarto de Libra! ¡Encebollado! ¡Cuarto de Libra! ¡Encebollado! ¡Cuarto de Libra! Sí, señores, el mejor encebolliva de Guayaquil disfruta nuestro boludo de menú. ¿Qué incluye? Tenemos ceviche. Póngale. Apanado. Póngale. Bollo. Póngale. Y especialidades de marisco. Visítanos en todos nuestros locales. Retinción a 24 horas, inaugurada en el 205 Diagonal a la Fiveca. Guayaquil en la avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpel. Albonor, frente a la gasolinera Terpel en la avenida Isidro Ayora. Llenas Orquídeas en la avenida Francisco de Arellana Diagonal. Al redondel y frente al UPC del Parque. Haga su pedazo de domicilio. 0987-5577. Y en 10 días, apertura de nuevo local en Miraflores. Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Morocho. ¡Póngale! A su encebollado, póngale. A su bollo, póngale. A su apanado, póngale. ¡Cuarto de Libra, sí señor! ¡Encebollado! ¡Cuarto de Libra! ¡Eh! Me encantaría. Me fascinaría un encebollado cuarto de Libra en este momento. En este momento. Vale. O para mañana en la mañana también. Sí señor, 3 por 0, Mandela. ¿Qué tiene cierto en la muñeca? ¿En la muñeca? ¿Tiene una...? ¿Se fue un escote? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le ocurre a usted? Mandela tiene 3. FPP tiene 0. ¡Hay cambio! ¡Sí señor! ¡Se viene! ¡Cambio señor! ¡Hay cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Domínica Rodríguez, que le escucho! Mandela tiene 3. Así es cambio, Mandela. Sale Reiner Castro con el número 13. Ingresa Steven Castillo con el número 25. Listo, Castillo con el número 25. Vamos entonces, este es el 10. Mira. ¡Vaya! ¡Qué velocidad! Se le cava la pelota. La cancha. La pelota no se le cava. Se acaba la cancha, perdón. Mandela tiene 3. 17 con 17. Pide un deseo en este momento. Aldaz. Soto. Pega un pequeño bote y una cancha. La pelota impactada sobre bajes. De una vez, ¿no? Creo yo que Sely es el jugador del partido, Sergio, ¿no? Sí, Eduardo Sely. No creo que exista mayor duda. Domínica, si me escucha, pero usted es el jugador del partido. Desde ya lo estamos eligiendo, ¿eh? En cualquier momento estamos con ella. Para mí, el jugador del partido, Guacho Salazar con el número 28 debido al autor de dos goles del compromiso. Guacho. Guacho. Bueno. Eduardo Sely. Eduardo Sely. Mandela tiene 3. FP tiene 0. 18 con 11. Segunda parte. ¡Levanta el centro! ¡Cuidado! Antes... Había falta. Había falta. Era sobrevaque. Qué sol, ¿no? Fuerte temperatura en la ciudad de Guayaquil. Contra la temperatura, señora Basanti. Usted que... Yo creo que estamos ya sobre los 31 grados. Fuerte, ¿no? Sí. Y en la cancha se debe sentir 40 grados. Más me imagino. Bien, señores. Mandela tiene 3. FP tiene 0. La maneja el jugador Vázquez. La pide Jiménez. Riera. Nuevamente. Ahora es Mandela. Con bobadilla. Vázquez que la pide. ¡Eso no! ¡Eso no! Parrales. 19 minutos. A 4 minutos de que esto termine. ¡Eso no! ¡Clarry arriba! ¡Dónde salva! Para nosotros el jugador del partido es Celi. Eduardo Celi. Eduardo Celi. Para usted, ¿por qué es el jugador del partido? Bueno, para mí Eduardo Celi influyó en todos los goles. En la construcción de los mismos. En habilitarlos, evidentemente. Y aparte de completarlos. Por lo cual, creería que Eduardo Celi es figura en este compromiso para Mandela como lo ha sido en el resto de los partidos. Hasta cuando ha lucido un poco menos porque no ha estado tan enchufado en los mismos. Celi siempre ha marcado una diferencia. Pasa en profundidad. Atención. Llegaba el cuadro de FBP. La tiene el portero. Rezabala. Sale ahora con Baque. Ramírez que la pide. Juega corto. Nuevamente. ¿Es Baque? ¿O sí? Salazar. ¿Es Baque? Sí, señor. ¿Por qué? Bobadilla. Parrales. Parrales. Ahí está nuevamente. Toque y toque. El cuadro de Mandela que quiera la cuarta. Buena, la proyección está. César. Antes el árbitro determinó un sai. Se viene un cambio. Creo yo que está simplemente para quemar tiempo el cuadro ya de Mandela. Vamos a ver cómo le va. FBP ataca. Este Soto. Vamos a ver cómo ya le llega. Con Baque levantará el centro. Sobre la marca está Ramírez. Atención. Se juega en campo de Mandela. FBP. Será que le pegará el arco. Quiménez. Corta nuevamente. Con Riera. Se equivoca nuevamente con Baques. Levanta. Antes cometía infracción. Sí, señor. Que dictamina el árbitro central. Ahí estiró libre, ¿no? Saludos para Joandrix. Y también para el señor Gallardo. Hay cambios, señores. Me confirma Doménica. Parte o baja. Creo que será la última. Bien. Hay tiro libre. Vladimir ingresó al número 17. Y estaremos confirmando con Doménica. Le pega el arco. Orellana. Bien el portero. Reza bala. Creo que Covista será la última del partido. Juega corto el cuadro de FBP. Será que llega el gol. No creo que sea la última. Vamos a ver, muchachos, por el honor. Ya está. Solo Orellana le pega. Así no, muchachos. Vamos, Doménica. Te escucho. Dos variantes se realizaron en Mandela. Salió el jugador Luis Vera con el número 10. Ingresó Gary Salazar con el número 17. Salió el jugador Guacho Salazar con el número 28. Ingresó Erwin Canabá con el número 23. Listo. Gracias, Doménica. La maneja. FBP. Vázquez. Jiménez. Soto, ¿qué la pide nuevamente en el medio, en el centro del campo? Últimos instantes del partido. ¿Qué dice el áretro? Hay tarjeta amarilla para el jugador. A ver, este es... Ok. Está la última. Soto. 23 con 9, señores. Esto se va a acabar en cualquier momento. Amarillera para Prado. Sali lo vemos en pantalla. El número 9. ¿Tiene que ver cuántos metros? Muchísimos. Y es el momento que prendan los motores. Estamos hablando de Castillo. Kaiser. Doménica, te escuchamos. La cartulina amarilla se trataba para el jugador Ronald Bobadilla con el número 8 del equipo de Mandela. Ok, listo. Vale la corrección. Válido la corrección por parte de Doménica Rodríguez. Se le dañó el reloj a la... Parece que sí. Tiempo cumplido, señores. Sexto. Termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ganó, señores. Mandela tres tantas por cero. Clasificó. Clasificó. Y Juan se quiere llevar la pelota a la casa. Nosotros elegimos al jugador del partido al señor Eduardo Sevi, ¿no? Sí, el número 9. Muy buen jugador. Buen delantero. Que aporta mucho. Que baja a veces algunos metros como para poder colaborar también con los volantes. Pero siempre lo encuentras dentro del área. Se mueve por todo el frente del ataque. Pero siempre cuando le toca cerrar una jugada, está en el lugar preciso. Por tal razón, creo que ha sido un muy buen trabajo de parte de Eduardo Sele, el número 9. Si no me equivoco, no es la primera vez que se lo escoge como figura del partido. No es para menos. Tiene muy buen juego. Se asocia y se entiende bien con el resto de sus compañeros. Y ahora puede estar tranquilo con esta clasificación que ha obtenido el equipo de Mandela. Bien, perfecto. Ya vamos con el jugador del partido, el señor Sele. Que ha tenido una actuación destacada en la victoria de su equipo 3 por 0 sobre FBP. Se lo dije en el primer tiempo. FBP no iba a tener reacción. Y así ocurrió. ¿Qué les parece si ya vamos con el jugador del partido, Mandela? 3, FBP 0 en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huaygil. Mandela que clasifica con este resultado. 3 por 0, FBP se queda. Vamos con el jugador del partido, sí señor. Vamos con el jugador del partido, sí señor. Una importante victoria y sobre todo una importante clasificación como equipo para la siguiente fase. Sí, hemos estado discutiendo con el grupo toda la semana la importancia de este partido. Por el esfuerzo de todos los compañeros, tanto dirigentes como jugadores, pudimos lograr la clasificación. Así que esto va por el grupo y vamos a seguir adelante. ¿Qué fue lo que se analizó para poder sacar en este compromiso los tres puntos? La garra, la definición y el trabajo en equipo. Fueron los tres temas que analizamos durante la semana y que por suerte nos salió todo bien hoy día. Bueno, ¿y qué fue lo que se habló adentro del equipo, el director técnico como usted es previo al partido, para poder salir con esas ganas y poder lograr la clasificación? Que a veces el juego bonito, el juego bonito, a veces no es aplicable, que partidos como este lo que importa es el punto honor y las ganas de jugar. Así que eso es lo que pusimos por ahora. En los siguientes partidos vamos a meterle más clases. ¿Qué puede resaltar de esta victoria y de su equipo? Las ganas, compañerismo y trabajo en equipo, insisto. Muy bien, estuvimos con el jugador del partido, Eduardo Célico, con el número nueve de Mandela. Bueno, terminamos la transmisión de esta fecha. Siete compañeros en estudio y que tengan una linda tarde. Bien, perfecto, señores. Qué partido, señores. Buenas fechas. Qué momento, qué fecha, muchos goles. Clasificado entonces Mandela en el grupo A y clasificado también el equipo de Club Unión en el grupo D. Están definiéndose cada uno de los grupos. La próxima semana ya tendremos los octavos de final en esta Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Qué manera de cerrar esta transmisión deportiva con buenos goles, actuaciones fenomenales. Y el día de mañana esperemos que sea así. Y que pasen un feliz día del padre igual. Y que pasen un feliz día del padre. Este medio de la Copa América, así que atentos. Señores, nos despedimos. Señor Basantes, como siempre, su gusto. Pasen muy bien y sigan en sintonía del canal Universidad Católica Santiago Guayquil. Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. De mi parte, chao. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina